en la línea telefónica tenemos a Sócrates Campos Lemus, vaya situación que le tocó vivir, esto de la inseguridad es algo complicado, no hay familia a la que no le haya tocado vivir una situación de esta naturaleza y desafortunadamente hoy le tocó a nuestro compañero Sócrates Campos Lemus, Sócrates, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás mi hermano? Pues aquí enterándonos de esta situación, te visitaron los amantes de lo ajeno en tu domicilio. Fíjate que más que amantes de lo ajeno, como que fue un mensaje de carácter político. No me digas, nosotros hemos estado haciendo, tú sabes, a través de nuestros espacios de radio, de televisión, de prensa escrita, las denuncias del saqueo que ha sufrido Oaxaca de más de 18 mil millones de pesos. Un saqueo que tiene a la entidad en condiciones muy difíciles y que, bueno, esto nos ha obligado a un grupo de periodistas a hacer investigaciones, sobre todo para denunciar a las gentes que están metidas en esto. Digo, desde el equipo de Gavino Cue, el señor Jorge El Coco Castillo, que fue el operador económico y político de todo ese desastre económico que ha sufrido el pueblo oaxaqueño, pues gente como las personas que estaban manejando la administración pública del Estado, las gentes que saquearon los recursos del Seguro Popular con los fraudes de medicamentos, etc. trajetas muy importantes, José Sorrilla que fungió como secretario de turismo, también como gran contratista de obras en esta entidad. Te puedes imaginar que la situación no ha sido una situación sencilla y fácil. ¿Qué sucedió ese día 7, el viernes 7, en el caso de Oaxaca, en el caso de que tuvimos la visita de una gente que se metió, fíjate, estando nosotros adentro, se mete directamente, abre una ventana de un primer piso donde está mi despacho, en condiciones muy difíciles, pero la abren, se mete esta gente, mi esposa escucha ruidos, va hacia el despacho, prende la luz y el tipo estaba robándose la computadora, una sola computadora. Ya no pude ir a dos computadoras. Pero, sin embargo, en esta situación, ellos manejaron la parte del robo para dejar muy sentado varias cosas. Una, de que indiscutiblemente ellos están al pendiente y a ver qué estamos teniendo en nuestras computadoras. Muchos periodistas han recibido, no solamente amenazas, han recibido hasta muerte en el caso cuando se hacen denuncias de carácter político. Y bueno, nosotros estamos haciendo la denuncia porque siempre hemos hablado muy claro de este saqueo que hizo el gobierno de Gavino Cue, del grupo de ampones que encabezaba Jorge Coco Castillo, y seguramente de ahí viene todo esto. Hubieran podido hacer un saqueo de joyas, etc., de propiedades que tenemos ahí. Sin embargo, no, se fueron sobre la computadora. ¿Les interesaba información, Sócrates? Eso es lo que sí, claro, buscan la información, buscan a ver qué más material tenemos de denuncias y sobre todo de cómo lo tenemos. Acuérdate que inclusive hemos hecho algunas entrevistas con funcionarios del Estado, del actual gobierno de Alejandro Murat, y bueno, por ejemplo, en el caso del Contralor nos había explicado que ya existía una investigación de 300 funcionarios que estaban metidos en asuntos muy serios en el caso de Oaxaca. Esto, seguramente ellos piensan que nosotros tenemos la información en nuestras computadoras. No, es información. Tú sabes que los periodistas que ya somos de muchos años, yo llevo 50 años en el gremio de periodistas, aparte de ser economista, bueno, pues no tenemos esas tonterías en las computadoras. Están en otros lugares en donde garantizamos la seguridad de la información y con esa misma seguridad de la información garantizamos la seguridad de nuestras propias familias. Sócrates, pues qué lamentable lo que te ocurrió. Hay una denuncia, me imagino, ya por estos hechos. Sí, la tenemos que levantar. Son denuncias que sabemos que no tienen mucha forma de prosperar. Hay una burocracia espantosa en todo esto. La Procuraduría del Estado, pues bueno, es tan lenta como una tortuga pariendo, ¿no? Y bueno, pues, pero tenemos nosotros que sentar las denuncias. Hay que hacer también la denuncia ante los derechos humanos y ante la Fiscalía Especial de Protección a los Periodistas y a la Libertad de Expresión. Por supuesto que sí, Sócrates, para que no al rato digan que no se denunció, nunca se le hizo a las autoridades del conocimiento de lo que está sucediendo. Pues ahí está, Sócrates, lamentamos lo que te sucedió. Y por supuesto que nos solidarizamos contigo, exigimos a las autoridades una investigación en relación a este caso. Cuídate mucho, Sócrates. Un fuerte abrazo. Gracias, te mando un abrazo. Igualmente, Sócrates. Sócrates Campos Lemus, pues nos denuncia este robo de una computadora. Iban en busca de información, nos dice él, cuando pudieron haberse llevado objetos de valor. No lo hicieron, solamente les interesó una computadora que estaba en su despacho. Bueno, nosotros seguimos platicando con nuestra invitada, la doctora Rocío Arias Cruz, directora del Hospital de la Niñez. Nos hablabas de este crecimiento que tuvo el hospital, trabajando con un presupuesto de 20 millones de pesos. Bueno, de manera... ¿Cómo entender esa situación? Hablamos hace rato, es como tener una casa, ganar un cierto salario, pero tener de repente más invitados en esta vivienda. Crecen las necesidades, crece la necesidad de alimento, vestido, todos los gastos aumentan, por supuesto. Luz, agua. Luz, agua, sí, claro, todo, 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 doctora. Sin embargo, ustedes, en lugar de tener año con año un presupuesto mayor, hay que recordar que el año pasado... Hubo recorte. ...el gobierno federal hizo un recorte importante al área de salud. Así es. ¿Con cuánto se quedaron? El año pasado se autorizaron 17 millones. Tres millones menos. Los cuales no fueron suministrados. ¡Qué barbaridad! O sea, esos 17 millones no llegaron nunca al hospital. ¿No llegaron los 17 millones? Nunca llegaron. No me diga. Este año, pues, hemos hecho gestión ante finanzas y hemos recuperado 3 millones para pagar las deudas anteriores. No teníamos para pagar la luz en diciembre, no teníamos para pagar teléfono. O sea, fue una crisis terrible. Es una crisis terrible la que estamos viviendo. Porque tenemos una deuda, además, de 97 millones de pesos. Oye, ¿están trabajando con números...? Menos, menos, menos. Menos súper rojos. Rojísimos. Así es. Entonces, sí, efectivamente, a lo mejor los proveedores me empiecen a sacar en todas las redes y en todos los periódicos, pero no tenemos con qué pagar. ¿Cómo es que opera entonces el hospital? Pues, ahorita estamos operando... ¿El gobernador sabe de esto? Sí, sí lo sabe, pues, estamos, ahora sí que, de lo que poco que nos llegó en este año de las atenciones brindadas en los últimos tres meses, pues, estamos comprando el medicamento así conforme se va usando, ¿no? Para no desatender a los niños. No he pagado deudas. Si me dedico a pagar deudas, dejo sin... Tengo que cerrar el hospital porque no va a tener con qué... ¿Hay riesgo de cerrarlo? Pues, hay riesgo si no tengo dinero con qué comprar lo que se está usando día a día. Lo estoy usando, pues, de lo que... Ahora sí, lo que va cayendo, pues, eso se invierte en medicamentos, insumos y todo lo que requieren los niños para su atención. Oye, doctora, independientemente de esos 17 millones de pesos que no les llegaron, todo esto también es producto de una mala planeación que se tuvo en el pasado, sin duda. Así es. Sí, es una mala planeación y, pues, el creer que las atenciones que se brindan por parte del Seguro Popular, pues, te va a servir para... hasta lo que no cubre el Seguro Popular, ¿no? Y eso, pues, definitivamente no es así. Entonces, se hace un abuso, pues, de todo, ¿no? Ah, tengo el tomógrafo. Pues, que venga mi sobrino, mi tío, a todos a tomarse aquí la tomografía, pero, pues, no recuperas ese gasto. Y se pagaban 600 mil pesos mensuales de la renta de un tomógrafo. Y no se recuperaba absolutamente nada. De esto nos hablaba hace rato Sócrates Campos de Lemus. De esta corrupción que existió en varias áreas, una de ellas, los servicios de salud en Guajara. Así es. Entonces, se le debe a esa empresa 11 millones de pesos. 11 millones de pesos. De un año y medio de no cubrir la mensualidad, la renta. Por ahí se comentó, se quedaron incluso sin energía eléctrica. Así es. Una sobrecarga, precisamente por el crecimiento desmedido, ¿no? Entonces, tienen la misma subestación, se meten más aparatos, hay un sobrecalentamiento, empieza a haber cortos en los diferentes circuitos. Y esto, pues, iba a generar un caos y no parábamos eso. Entonces, tuvimos que quitar áreas físicas importantes, como son los quirófanos, las terapias y urgencias, pasarlo a otra área para poder rehabilitar esas conexiones eléctricas y evitar una catástrofe. Bueno, y eso no es nada más cuestión de tender cables. No, pues no. Es una cuestión muy costosa. No es como mandas a traer al eléctrico y bájeme aquí un contacto, ¿no? No, no es. Estamos hablando de alta tensión, de reguladores, de... Y además de muchísimo dinero. ¿Cuánto les salen un chistecito de estos? Pues toda esta rehabilitación tiene un presupuesto de 5 millones de pesos. ¿5 millones de pesos? ¿Tienen el dinero ya? Que efectivamente el hospital... Tampoco. No lo tenemos. Pero afortunadamente, pues, creo que el actual gobierno está muy sensibilizado con esto y ya Finanzas nos está autorizando este presupuesto como un añadido a lo que requiere el hospital para poder llevar a cabo esta rehabilitación. Ya los transformadores, se sacó un equipo que es como un regulador enorme que regula todos los aparatos para que no se nos quemen. Se habían quemado unas baterías. Estas baterías cuestan 300 dólares cada batería y se quemaron 80. ¡Qué barbaridad! ¿80? Vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos. 80 baterías, 300 dólares cada uno. Claro. Entonces son... Un millón... ¿Cuánto me salía? Solo como 24. Ajá, como... Ajá. Dos millones. Dos millones. Dos millones y medio. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos a auditorio. ¡Gracias!